¿Qué es el hidrógeno de combustible fósiles? En ese sentido, el ministro de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, Franklin Molina, durante una sesión virtual de tecnología de hidrógeno verde para la descarbonización, aseguró que Bolivia impulsa un plan estratégico para la generación de hidrógeno verde, a fin de incrementar el potencial energético del país y reducir las emisiones de gases invernadero. Además de que desde su ministerio, se prevé la construcción de un centro de energías alternativas, donde el hidrógeno verde, forme parte del plan energético del estado boliviano. Y bueno, evidentemente el hidrógeno verde, o perdón, el hidrógeno es un elemento que se encuentra más abundante dentro de lo que es un elemento disponible que está prácticamente en pleno proceso de desarrollo en algunos de los países, inclusive vecinos. Y en el caso de Bolivia, nosotros hemos iniciado un proceso también de transición energética ya hace varios años, concretamente desde el año 2012-2014, que es un periodo donde se plantean una política nacional hacia las energías alternativas, hacia la transición energética, y en ese marco es que se han desarrollado distintos instrumentos, como es nuestra política de energías alternativas, nuestro plan inclusive de universalización del servicio eléctrico, que tiene como objetivo la introducción de este tipo de tecnologías, incluyendo las nuevas a desarrollarse. Y no es coincidente que en este momento, en nuestra matriz energética del Sistema Interconectado Nacional, tengamos 243 megas en energías alternativas, de los cuales durante el 2021 se adicionarán 108 megas más con fuentes eólicas, haciendo un total aproximado de 351 megavatios para esta gestión, vale decir que solamente en términos de energías alternativas vamos a tener poco más del 10% de la generación disponible en el Sistema Interconectado Nacional con este tipo de fuentes. Adicionalmente a eso, dentro del plan energético boliviano, hemos previsto la introducción del hidrógeno verde como una particularidad también que será en los próximos años, parte importante también de este análisis, es por eso que dentro del plan de gobierno se ha previsto la construcción de un centro de las energías alternativas, donde el hidrógeno forma parte de este componente, así como otros tipos de tecnologías que conversarán de manera conjunta, vale decir la eólica, la solar fotovoltaica, nuestras baterías de hidrógeno que están también presentes, y así mismo lo que es el hidrógeno que sin duda forma parte de este centro a ser desarrollado por nuestro ministerio en los próximos años. Creo que hemos recibido con beneplácito el aporte importante, inclusive no solamente para el desarrollo de este tipo de talleres, sino también para trabajar en un plan piloto de hidrógeno en nuestro país, y sin duda creemos que estos son parte de las acciones concretas que viene desarrollando el Estado en lo que es desarrollo e investigación, con la creación no solamente de centros, sino también de proyectos pilotos. Quiero nuevamente agradecer la participación de todos los presentes en este tipo de capacitación de talleres, y así mismo manifestar nuestro compromiso con el país y lógicamente también con los organismos internacionales para llevar adelante iniciativas que sin duda impulsen un proceso de descarbonización, de disminución de lo que es gases de efecto invernaderos, y de todo lo que pueda contribuir a tener una matriz energética más limpia en nuestro país, y también de esta manera lograr la sostenibilidad de nuestros sistemas energéticos. Nuevamente, muchas gracias a todos y estamos presentes en el desarrollo del taller. Muchas gracias.